Como ustedes saben, este último año he comprado 5 payasos en la Deep Web. Doofy, Mini Mini, Dindón, Luli y Azazel. Y hoy tengo ganas de comprar otro, pero no de los reales. Les explico. En este momento me encuentro en la casa de unos amigos de Estados Unidos, los Stoke Twins. Vine a grabar un video para su canal y pensé, ¿por qué no les hago una broma? Ellos me dijeron que odian a los payasos, que le dan mucho miedo. Y me dicen que no entienden cómo tengo el coraje de comprar payasos en la Deep Web. Y ahí fue cuando pensé, tengo que comprar uno y ver cómo reaccionan. Contraté a una persona profesional en maquillaje para que maquille a mi amigo Boom. Amigos, da mucho, pero mucho miedo. En este momento los Twins están por ahí, por su casa. No sé bien dónde están. Pero básicamente acá me lo oculta. Voy a llegar con mi laptop y mostrarles que estoy en la página de la Deep Web, la real. Y contarles que ya compré un payaso. En este momento los chicos están en la sala. Estoy muy nervioso. Ahí está Alan tocando el piano. Y acá está Alex y Kat. Amigos, ojalá se la crean porque si se la llegan a creer, este video va a ser un éxito. Chicos, acabo de comprar un payaso en la Deep Web. ¿Un qué? Un payaso. ¿De la Deep Web? Sí. ¿En serio? Estoy muy nervioso. ¿Y qué dirección pusiste? No, acá. ¿Aquí? O sea, cuando compras un payaso en la Deep Web, tenés que poner tu dirección. ¿Y la pusiste aquí? Esta es la Deep Web. A la que entro en México. Estás bromeando, ¿verdad? Es broma. No, 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 es en serio. ¿Pero pusiste mi dirección completa para un payaso de la Deep Web? Pero es divertido. ¿Por qué divertido? O sea, imagina que un payaso venga a tu casa y... Pero es un extraño. O sea, ¿qué pasa si nos mata o roba o nos secuestra o algo? No creo que pase eso. O sea, es la Deep Web. Sí, y van a tener nuestra dirección para siempre. Pero has comprado payasos antes, ¿cierto? Y... ¿Y todo salió bien? O sea, son un poco como agresivos. Ok, si tú lo dices. Pero... Por las dudas, no es ninguna broma, ¿eh? O sea, esto es real. Ok. Voy a confiar en ti. Pero... No tienen que preocuparse, de verdad. Pero ellos... ¿Pueden lastimarnos? Sí, sí, me van a hacer daño. ¿Sabes qué? Es hora de que te vayas. Es hora. Deja la p*** laptop y vete. No, no hagas esas bromas. O sea, que los payasos vienen aquí a medianoche. Tenemos que tener cuidado y estar atentos por si acaso. Necesitamos armas. ¿Tienen armas? Su tercera pierna. Ok, según este correo que me llegó, el payaso se llama Bumi. Es algo lindo. Así que... ¿Esto realmente está pasando? Ah, sí. No, no sé si estás bromeando o no. No, no, no. Es en serio. Es en serio. O sea, no sé si creerte. Ok, chicos. Ahora tenemos... Una hora con cincuenta minutos. Les aviso si llego a recibir un mail de actualización o algo, ¿ok? Pero sí, por las dudas me voy a preparar. ¿A qué te refieres con eso? ¿Cómo vas a prepararte? No sé, me voy a lavar la... Él va a... Él se va a esconder en uno de los bunkers o en las habitaciones secretas. ¿Hay luces afuera? Sí. Ok, por las dudas deberían iluminar todo su jardín para que haya un poco más de visión. Normalmente tocan el timbre cuando llegan, pero a veces entran a las casas sin permiso. O sea, les digo porque me pasó en México. Yo no sé si se la creyeron. O sea, no sé si están asustados o si les da igual o no entienden. Por ahora salió todo muy bien. Vamos a esperar a que sean las doce y ahí empieza la acción. ¡Qué emoción! Ok, chicos, faltan solamente 10 minutos para que llegue el payaso. Estoy muy nervioso. Ya tengo a dos personas, amigos de ellos, que van a apagar las luces. Y toda la casa se va a apagar completamente. Y no les dije nada, pero esta casa es una mansión. Es una locura. De verdad es enorme. Fácilmente puedo decir que es de las casas más lindas de Los Ángeles. Y lo mejor de todo es que tiene cuartos secretos por todos lados. Es una locura. O sea, de verdad, esto va a ser el siguiente nivel. Bueno, chicos, ahora sí, que empiece la acción. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un... Oye, ¿qué haces? Estoy grabando un video para documentar esta experiencia. Chicos, en este video compré un nuevo payaso. Oye, ¿pero ya estás grabando? Espera, espera, espera. ¿Eh? ¿Ya estás grabando? Sí, claro. Es por tu propia seguridad, ¿verdad? ¿Por si algo te pasa? Ah, claro. O sea, que esto realmente está pasando. Y, pero entonces, yo pensé que en serio está pasando. Ok. Chicos, están, no entienden nada, están asustados. No sé si están asustados o qué onda, pero bueno. Compré un nuevo payaso de la Deep Web acá en Estados Unidos. La verdad, no sé qué pueda pasar. Están asustados. Tienen mucho miedo. ¿Estás bien? Bro, su cara. Muy bien. ¿Eh? Muy bien. Pero chicos, solo estén tranquilos. Solo tienen que confiar en mí. Todo va a estar muy bien, de verdad. ¿Qué hora es? Las 11.55. Ok, 10 minutos. ¿10 minutos? Ok, chicos, eh, tengo miedo. Tengo miedo de aquí, no sé qué pueda pasar, pero... ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Ay, no! ¿Tú apagaste las luces? ¡No, te juro! ¿Estás seguro? ¿Quién apagó las luces? Oye, pero ¿quién las habrá apagado, eh? Amigo, se fueron las luces de la casa. Oye, ¿deberíamos llamar a la policía, tal vez? No, 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 no. Por las dudas, no lo hagas. Porque si llamas a la policía, puede pasar algo. O sea, puede ser peor. Ok, solo estén tranquilos, de verdad. O sea, todo va a estar bien, de verdad. De verdad. Bro, tranquilo. No puedo, no puedo. Estoy un poco asustado. Esto es una mala señal. ¿Qué? O sea, que se hayan ido las luces. ¿Se apagaron solas? No. ¿Lo habrá hecho el pachazo? Oye, pero ¿cómo...? ¿Por qué las luces se apagaron? ¿Cómo se apagó? ¿No nos había pasado? De... Sí, esto nunca nos había pasado. Ah, what the fuck. Ok, por las dudas, vayamos arriba, chicos. Ok, amigos, vamos a subir... Al segundo piso. Ok, chicos, ¿saben si hay otra forma como de entrar a la casa? Sí, pues está un... A menos que todas las puertas estén abiertas, como las de atrás. Hay muchas puertas que deberíamos revisar. Y las ventanas. Se pueden meter por las ventanas. O las puertas corredizas. ¿No las teníamos cerradas? Oye, yo no voy a ir solo. Ok. Ok, chicos, no sé qué pueda pasar. O sea, no estoy en México. No estoy en un lugar seguro. No, 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 no me gusta esto. Necesito irme a casa, necesito irme a casa. ¿De qué estás hablando? ¿Dónde quieres ir? No puedo estar aquí, seguro. Escúchame. Aquí es más... Ya cálmate. ...que allá afuera, ¿ok? ¿Me entiendes? Bro, por favor, confía en mí. Todo va a estar bien. ¿En serio? Bueno, creo. ¿Eso crees? Sí. ¿Eso crees? Dijiste que es tu primera vez comprando un payaso en la Deep Web en Estados Unidos. Sí, por eso odio que creo. ¡Deja de gritar! ¿Qué no lo fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ok. Chicos, creo que... ...que el video... ¿Eh? ¿Primero? ¿Eh? ¿Tú ven primero? ¿Puedes ver algo? ¿Ah? ¿Puedes ver algo? Escucho a alguien. ¡Ay, no, no! ¿Qué es eso? ¡Guau! ¡F***, Nis! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Ahí, no! ¡Ay, no! ¿Ese es el payaso? ¡Fede! ¿Qué hiciste? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Ah, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Shh! ¡Shh! ¡Cállate que nos va a encontrar! ¿Por qué? Ok, tranquilos, tranquilos. ¿Cómo j*** a Joss entró a la casa? Él se... Hay una puerta. Hay una puerta. ¿Cómo puede haber? Tal vez la asaltó. ¿La puerta principal está trancada? O sea, la de la entrada. Ah, ¿tú la cerraste? Yo no la cerré. ¿Pero la cerraste? Yo no. ¿La cerraste? No, no, yo no la cerré. ¿O fuiste toda? ¡Ay, no! ¿Vamos? No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Voy a cerrar la puerta. ¿Qué c***o? Chicos, vean el video hasta el final porque más adelante jugaremos a las escondidas en esta mansión. Y créanme que no se lo van a querer perder. Estoy subiendo. Bro, esta cosa no se cierra. Empujen, empujen. Esta cosa no se cierra. Ok. Chicos, no sé qué hacer. Ok. Oye, llamanos. Hazlo, John. ¡Ay, no! ¡Oye! ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos ahora? ¡Corran, corran, corran! ¡No, no, no, no! ¡Ey! ¡Andate! ¡Andate! Oye, ¿qué haces? ¡Baja eso! ¡Alexo, no! ¡Alexo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Corre! 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 ¡P***! ¡Me voy a la c***! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡P***! ¡Por aquí! ¡Oye! ¡Oye! ¡Cierra la puerta! ¡Ciérrala! ¿What the f***? No sabía que esto iba a ser así de j***o. Chicos, esto es peor que en México. ¡En serio! Ok, quiero que se fue. ¿Se fue? ¿Estás bien, Sean? ¿O no? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Quién apagó la luz? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué está pasando? ¿Dónde está? ¿Está acá? ¿Está acá? ¿Está acá? ¿Está aquí? ¿Está aquí? No, 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 no. ¡Shh! 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 ¡Escondernos! ¡Tenemos que escogernos! ¡No! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo también. ¿En dónde nos escondemos? ¡No lo sé! No hay que separarnos, ¿verdad? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¿Qué demonios? ¡Ay no! ¿What the f***? ¿Está intentando abrir la puerta? ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Tenemos que irnos! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Méndete! ¡Hay que escondernos aquí! ¡No! ¡Tranquilo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tranquilo! ¡No, no, no, no! ¡Cierren! ¡No, no, 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 no! ¡Ale! ¡Esperen! ¡Ale! ¡Rápido! ¡Cierrenlo! ¡Cierren la puerta! ¡¿Qué demonios?! ¡Puedes ser amigo! ¡¿Por qué?! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡Es en serio! ¡Más gracioso! ¡Más gracioso! ¿Están bien? ¿Están bien? No creo que ella esté bien Estoy traumatizado No puedo creer que sea una broma Perdón ¡Muy buena! Chicos, no hay forma que se creyeran esto ¡No hay forma! Chicos, este no es el final del video ¿Qué quieres decir? Ahora vamos a jugar un juego ¿Son buenos jugando a escondidas? Somos los mejores escondidos Ya que hay muchos cuartos secretos en toda su casa Vamos a jugar a las escondidas Y el último en ser atrapado por este payaso Se va a ganar 10 mil dólares ¿Ok? Ok, amigos Ya que esta casa es gigante Es una mansión Que hay cuartos secretos por todos lados Tenemos 10 minutos para escondernos Antes de que el payaso saiga del escondite Y nos empiece a encontrar uno por uno El último en ser encontrado Se gana 10 mil dólares Y el tiempo empieza Subiré las escaleras Y veré dónde me escondo Me voy a esconder en la cocina Parece que todos van en esa dirección Pero yo voy para este No sé dónde esconderme Tal vez, espera ¿Podría esconderme allí? Ese lugar parece bueno Mira, si cierro la puerta Esto se ve muy bien Mientras todos buscaban sus lugares para esconderse Yo me distraje con los autos de lujo que tienen en su jardín Amigos, los Stock Twins tienen una morguini O sea, miren lo que es esto Es una locura Y además tienen este otro auto No puede ser Se ve que le va muy bien en YouTube, ¿eh? ¿Deberías esconderme aquí? ¿Como en el armario? ¿No es demasiado obvio? Busquemos en otro lugar ¿Qué tal si me escondo aquí? ¡Miren esto! ¡Uh! Es frío como un closet ¡Miren! ¡Vean esto! Creo que es demasiado aterrador aquí adentro No sé si sea un buen lugar Estaba pensando en esconderme acá adentro Wow, miren lo que es esto Algún día, chicos Algún día con mucho trabajo y esfuerzo ¿Saben lo que me estoy dando cuenta? Es que no tiene techo Y acá va a ser muy fácil de que me vea Así que, vámonos ¡Miren! Me gustan los huevos Esperen un momento ¡Miren lo que encontré! ¡Encontré a Fede! Es perfecto Puede que necesite compañía ¡Miren lo que encontré! ¿What the fuck? ¿Qué es eso? Encontré el compañero perfecto para esconderme ¿No prefieres al de carne y hueso? Sí, sí, sí ¿Quisieras cambiar? Estoy bromeando, estoy bromeando Ok, me tengo que esconder, me tengo que esconder Hay tantos lugares secretos para esconderme Que no sé dónde esconderme Este es un espejo doble Se ve como un espejo normal Pero puedes abrirlo Puedo verlos desde aquí ¡Miren eso! Me voy a esconder aquí en la escena secreta Chicos, quiero que vean la locura de este cuarto secreto O sea, uno está en la sala Mira hacia abajo Y acá hay un cuarto secreto Te encontré el lugar perfecto para esconderse La de la escena Entonces, vean esto chicos Todo lo que debo hacer es jalar las tijeras Y cuando lo hago Empieza a abrirse Esto es tan cool Oye, Alex Yo llegué aquí primero Vete de aquí Pero yo llegué primero Si los dos venimos al mismo cuarto Podríamos encontrar un mejor lugar Sí Salgamos de aquí Voy a esconderme arriba Voy a esconderme arriba Alex, oye, déjale seguirme Literalmente iba a esconderme arriba En serio, somos hermanos La cama ¿Y si me escondo debajo de la cama? Amigos, voy a esconderme en este cuarto secreto Pero antes de esconderme Les quiero dar un anuncio muy importante Con los Stock Twins Vamos a hacer un giveaway gigante Vamos a sortear unos Apple Vision Pro Un Playstation 5 Y un iPhone 15 Lo único que tienen que hacer Es suscribirse a mi canal Y suscribirse al canal de los chicos Que se lo dejo en la descripción, ¿ok? Ahora sí, ya dicho eso Mucha suerte Y vamos a escondernos Bro, ¿me puedes ayudar? Chicos, ahora sí Ya estoy bien, bien escondido Wow Miren lo que es este cuarto secreto Chicos, después de ver este video Tienen que ver el video que grabamos Para el canal de los Twins Que es ese que están viendo en pantalla Sobre cuartos secretos La verdad quedó increíble Y les va a encantar Espero que el payaso no me encuentre Me voy a ganar esos 10 mil dólares Estoy adentro del closet Y hay mucho espacio aquí Y es perfecto Porque yo puedo verlos desde aquí Pero ellos a mí no Ok, tú escóndete en la cama Y yo lo haré En el cuarto 7-Eleven No sé Lo voy a cerrar por ti Bien Estás a salvo Hay muchos bocadillos Para quedarse aquí Porque nadie va a encontrar este cuarto Y no pienso irme Porque tengo todo lo que necesito Esperemos que quepa debajo de la cama Averigüémoslo Estoy enfrentándome A dos de mis más grandes miedos Ahora mismo Y estos son la oscuridad Y los payasos En serio detesto a los payasos Ok Ok ¿Saben qué? Ay, por Dios Está muy pequeño aquí De seguro Alex Nunca habría escondido aquí Este espacio es muy incómodo Pero va a valer la pena Porque voy a ganar esos 10 mil dólares Ok, chicos Ya pasaron 10 minutos Y en cualquier momento Debería empezar a buscarlos Llegó el momento de buscarlos a todos Vamos a empezar Creo que ya comenzó Tengo que quedarme aquí quieto Tengo miedo ¿Dónde están? ¿Dónde están? Deben de estar por aquí Soy un payaso intelectual ¡Pede! ¿Dónde estás? Ese payaso sigue dándome miedo Apaga las luces, Alan ¿Te apague las luces? Sí Deberíamos apagarlas Oigan, voy a ir a apagar las luces Chicos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Realmente es una casa enorme ¿Por qué tarda tanto? ¿Por qué tarda tanto? Bien, bien ¿Podría cerrar mi puerta? Sí Alan, cierra mi puerta Ah, está bien, gracias ¿Dónde están? ¿Dónde están, chicos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Escóndete Alan, escóndete Oye, pero Tengo que cerrarlo otra vez Lo voy a grabar Vámonos Creo que ya me escuchó ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Lac, mac! Ahí está Ya entró ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Me estás enlojando! ¿Dónde estás? ¡Ah! 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 ¿Dónde están? ¡Quiero jugar con ustedes! ¡Te encontré! ¡Encontré el primero! ¿Soy el primero que encontraste? ¡Tú eres el primero! ¡Ok! ¡Vamos a buscar a Fede! Chicos, creo que acaban de encontrar a alguien Creo que escuché a alguien Honestamente, estoy muy asustada Si él entra aquí, siento que sencillamente me voy a poner a gritar ¡Odio a los payasos! ¡Puedo olerte! ¡Huele a Fede! ¡Por allá! ¿Seguro? ¡Ok! ¡Alguien te traicionó! ¡Alguien te traicionó! ¡Sí! ¡No está aquí! ¿Podrías levantar eso? Yo lo hago, no te preocupes ¡Oh! ¡Oh! ¡Cada vez más! ¡Está detrás! ¿Cierto? ¡Está detrás! ¡Ok! ¡Ok! Es un cuarto secreto ¡Debajo del sillón! ¡Vos pa' aquí! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡No! 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 ¡No tengo decirte que fuiste traicionado! ¡Le dijiste! ¡Él me dijo! ¡No, eso es trampa! ¡Es trampa! ¡No quería que tú ganaras los diez mil dólares! ¿Fui segundo? ¡Sí! ¡Yo fui el primero! Chicos, faltan tres personas más Kat, Alex y John ¿Escuchó que alguien gritó? ¿Acaban de encontrar a alguien? Creo que acaban de encontrar a alguien ¡Ah! ¡Bro! ¡No van a echarle a casa si sigues rompiendo todo! ¡En serio! ¡Tranquilizate! ¡Pero yo quiero hacer mil cámaras! ¡Pero son para vos, pendejo! ¡Vale, sigo buscando! ¡¿Qué?! ¡Reviso! ¡Ven acá! ¡Que vengas acá! Creo que los escucho hablar Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo ¡Está aquí! ¡Ok! Creo que es momento de activar mi gorosa hueso ¡Mira! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Creo que puede estar aquí ¡Ah! ¿Qué? ¡No! ¡Este podría ser un gran escondite! ¿Por qué nadie se escondió aquí? Chicos, este es un cuarto secreto muy bueno ¡Un momento! ¡Ahí viene! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ahhh! 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 ¡No, deja ahí! ¡Está aquí! Está aquí Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Necesito ganar, necesito ganar Necesito ganar Eso luce bastante extraño Uno menos Eso es tu culpa Porque tenías una foto de mí ¿Qué demonios es eso? ¿Lo has olvidado? Yo conozco a ese chico Es realmente extraño No vio, no vio Si llega a los 50 millones Tendré una cita con Fede Sí ¿En serio? Esa idea me gusta Bueno, vamos a buscarnos Chicos Chicos, no sé por qué En esta casa Hay tantas fotos muy bizarras ¿Qué es esto? O sea, de verdad No entiendo, o sea Estos chicos Son personas muy extrañas Estoy nerviosa ¿Quiénes son estos chicos? Muy apuestos, ¿no? ¿Crees que pueda llevarme este a mi casa? ¿Para qué? Para ser más bella mi casa Se quiere más Ay, Dios mío Ahí viene Lo escucho Siento que hay alguien por aquí Ok, voy a aprovechar este árbol ¿Pero qué le pasa a ese chico? ¿Qué le pasa a ese chico? No puedo creerlo Este lugar es muy grande No puedo creer que esto sea el clóset del baño Ok Se están yendo, se están yendo No me vieron No, tengo idea de a quién encontraron Pero escuché al payaso Hermano En serio no entiendo a ese chico ¿Eso es una piscina? Eso es una piscina O sea, miren el tamaño Es gigante Bañarme en la piscina Ey, muy bien Siento que hay alguien ¿Por aquí? Pero sos un poco tonto, ¿no? Como hasta ahí abajo ¿Me acabas de decir tonto? No, 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 no Defiéndeme ¿Me dijo tonto? Ataca, ataca Ya sé, ya sé Me gustan los grandes huevos Tengo un sexto sentido de payaso Todos los payasos lo tenemos en la nariz Cuando hay alguien cerca La nariz roja se enciende ¿Vieron? Funciona muy bien Bueno, sigamos No te están entendiendo Porque le falla el español Creo que es momento de Clases de español con Bumi Tienen que decir Suscríbete para más videos divertidos Suscríbete para más Diromche De mi voz Necesito ir al baño De verdad ¿Qué? ¿Qué pasa? Un momento Ya había venido aquí Y no había nadie ¿Y? Ay Dios Y hace rato que vine No me di cuenta de Eso ¿Qué? Mmm Mira, le está ayudando No, 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 no Le está ayudando ¡Le estás ayudando! No, no es cierto Hay un cuarto secreto justo ahí ¿Por qué hay tantas habitaciones secretas en este lugar? No sé Me encanta Estas me las llevo a mi casa Pero la persona está aquí Ahí no está No, no abres No ¿Qué? Ustedes me delataron No, no, no Ustedes me delataron No, no, no ¿Dónde está Kat? ¿Dónde está Kat? ¿Entonces no soy el último? No, no lo eres Pensé que era el último Te juro que no lo eres Pero literalmente estaba pensando ¿Qué haría con el dinero? De hecho, Kat ganó Estoy segura que encontraron a todos menos a mí Creo que soy la última Hola, amigos Antes de encontrar a Kat Tenemos unos snacks mexicanos Los snacks mexicanos les encantan Eres mi bocadillo mexicano favorito Yo, yo soy de Uruguay Olvídalo Pero yo soy mexicano ¡Ay, no! ¡Bum! Kat está adentro de este cuarto ¡Adentro! Pensá dónde fue Kat ¿A qué me vienes a sacar? ¡Mmm! ¡Ahhh! ¡Soy un idiota! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡What the fuck! Kat, ganaste ¿Gané? ¡Sí! ¡Ganaste! ¡Ahhh! ¡Gané! ¡Sí! ¡Creí haber ganado! No, tú perdiste ¡Ahhh! Bueno, chicos Hasta acá ya va este video Recuerden El sorteo Suscríbanse a los dos canales Y vean su video Que se dejo al final del video O en la descripción Amigos Los quiero Y nos vemos en dos días Con un nuevo video ¡Bye! ¡Chau!